Hola, esta es la clase 3 de inglés para licenciatura en enfermería de la sede de Neuquén. Vamos a comenzar esta clase con la corrección de la tarea. En primer lugar, tenían una tarea que correspondía a la actividad 1 del cuadernillo, en la que tenían la introducción de un artículo y luego responder algunas consignas. Una primera consigna era qué tipo de artículo es. Ustedes van a ver que la información sobre el artículo está dividida en distintos tipos de letra. Por ejemplo, el nombre de la revista está en cursiva, después en mayúscula sostenida y negrita el tipo de artículo, y después en negrita y en el medio el título del artículo. Luego comienza una sección con distintos aspectos que se van a tener en cuenta, y bueno, en este caso hay muchas palabras subrayadas, pero ese subrayado es con fines didácticos, no del artículo en sí. Entonces, con respecto al tipo de artículo que es, tenemos Original Research. Entonces, esto sería, nosotros sabemos que Original es una palabra que el mismo significado tiene en castellano y en inglés, y habíamos hablado de Research, y Research que se escribe de la misma manera, pero que puede ser sustantivo o verbo. Y acá sería, entonces sería el sustantivo, y la traducción sería, partimos de derecha a izquierda, y se leería Investigación Original. Por lo tanto, ¿qué artículo es? Es un artículo de investigación original. Luego dice, a ver, ¿cuál sería el título de la revista? Entonces, Journalist tiene dos acepciones. Por un lado puede ser jornada, pero nosotros la vamos a ver en el contexto de revista académica. Y bueno, y luego tenemos la preposición, que ahí nos hace hacer una pausa a toda esta frase, entonces leemos primero, o sea, que es revista o jornada, de las tres acepciones que tenemos, jornada no iría, y nos quedan dos. Revista sobre los avances de enfermería, o revista de enfermería avanzada. Bien, ¿cómo sabemos acá cuál sería, las dos tienen sentido? ¿Cuál sería la correcta? Bueno, acá tenemos Advanced, que termina en ED, que sería esa terminación en castellano adoído, sería avanzada, y está modificando a Nursing, que es el sustantivo que quiere decir enfermería. Entonces, la respuesta correcta es la segunda. La otra parte de la tarea tenía que ver con clasificar las palabras que están subrayadas. Yo directamente les doy el cuadro, y vamos a ir viendo por qué pusimos estas palabras acá. ¿Cuáles de los criterios de los que estuvimos hablando corresponderían a sustantivo? Bueno, NURSIS está en plural, solamente, o sea, si está en plural, un adjetivo no es. Entonces, es en este caso un sustantivo. Meaning, la terminación ING puede ser de verbo, o puede ser sustantivo, puede ser adjetivo. En este caso, si ustedes van al texto donde aparece la palabra meaning, ven que antes tiene un artículo, y después una preposición, o sea, que ahí se corta, ese sería un bloque. Por lo tanto, si le va bien el artículo, es un sustantivo. Luego, CARE. CARE puede ser verbo, puede ser cuidar, atender, o puede ser sustantivo, cuidado. Si se fijan acá en el texto, dice, Meaning, que sería, que quiere decir significado, y está como sustantivo, el significado de qué. Y tenemos, Quality Nursing Care for. O sea, que en este caso sería un sustantivo, porque sería el cuidado para algo, o para hacer algo, para algún tipo, para algo, con algún propósito. Tenemos Quality Nursing Care, entonces sería el cuidado, la atención, de enfermería, de calidad. Luego tenemos los adjetivos. Original, la mayoría de las palabras terminadas en AL, son adjetivos. Advanced, que termina en ED, no está como verbo, dijimos, está como adjetivo, está dando una característica de enfermería. ED es que la puse entre paréntesis, porque si la pusieron como adjetivo, estaría bien, y si la pusieron como determinante, también. Es un adjetivo demostrativo, pero también está en el grupo, en esa categoría paraguas más amplia, que es la de determinante. Bueno, las otras determinantes son DE y A, que son artículos. Preposiciones tenemos OF, IN y FOR, y verbo IS. La otra tarea era completar el vocabulario de las partes del cuerpo. Ustedes, bueno, este video, o sea, este PowerPoint, que yo, esta presentación que estoy haciendo, también está en PDF, y después podrán ver, con mayor tranquilidad, si corresponde o no a lo que ustedes estuvieron viendo, estuvieron buscando. El hecho de indagar, de buscar las palabras, y anotarlas, hace que, de alguna manera, las vayamos recordando. Y estas partes del cuerpo, si bien nosotros no las vamos a ver todas durante el año, sí, en otros momentos, que ustedes tengan que recurrir a sus conocimientos de inglés para otras materias, por ejemplo, o para algún caso de actualización profesional, alguna de las partes del cuerpo seguramente será mencionada. Entonces, ese es un vocabulario que debería estar activo porque tiene que ver con una parte de vocabulario técnico. Y bueno, dijimos que en esta clase íbamos a ver solamente un tipo de vocabulario de todo lo que tenían que ir completando, sí, que acá lo tienen, que serían las partes del cuerpo, y solamente voy a agregar lo que serían los síntomas. Y de esto me voy a detener un ratito. Fíjense que ache y pain son dos palabras y las dos se traducen, son distintas, muy distintas, y las dos se traducen como dolor. Ténganla presente, bueno, también tienen, por ejemplo, la familia palabra de pain, painful, que sería doloroso, sería el adjetivo, y en el caso de ache, a veces aparece como la segunda parte de otra palabra. Tenemos como parte del cuerpo que tooth quiere decir diente, por ejemplo, también es muela. Entonces, toothache sería el dolor de muela, por ejemplo, back, lo vimos en las partes del cuerpo que era espalda. Entonces, backache es dolor de espalda. Luego, la palabra cold la tenemos como una palabra, generalmente, si la conocen, la conocen como referir a la temperatura. Si bien quiere decir frío, y también puede ser fresco, en el clima, como síntoma se le llama así al resfrío. Cough quiere decir tos, distress, angustia, o podría llegar a tener alguna otra traducción, depende del texto. Flu sería gripe o influenza, heart attack sería un paro cardíaco, y infection, infección, y bueno, pain, ya le dijimos. Así que bueno, luego en la próxima clase vamos a seguir con otra parte del vocabulario para que lo vayamos asimilando de a poco. Bien, pasamos a lo que sigue en el cuadernillo que es el 1.4 que son los cognados. O sea, tenemos cognados verdaderos y falsos cognados. O sea, los cognados o los cognados verdaderos son palabras en distintos idiomas, que si bien están en distintos idiomas, son parecidas en su ortografía, y a su vez el significado es el mismo. Algunas se escriben de manera idéntica, por ejemplo, animal y animal se pronuncia distinto pero se escriben igual. Doctor, doctor, idea, idea. Otras son similares, entonces nos podemos dar cuenta. Responsible, responsable, microorganism, microorganismo, fracture, fractura. Es decir, que tanto en inglés como en castellano tienen la misma o una forma similar de escritura y significan lo mismo. ¿Qué pasa? El tema es que hay algunas de estas algunas palabras que parecen que pertenecían a esta categoría, sin embargo, tienen un significado, son similares, escriben de manera similar, podemos llegar a pensar que reconocemos esa palabra, el significado de esa palabra, sin embargo, tienen una trampa porque quieren decir otra cosa. O tienen varias acepciones y en el texto que estamos leyendo no hace referencia a la acepción más parecida al castellano. Entonces, hemos identificado estos cognados que en realidad son falsos cognados para que ustedes los vayan incorporando de a poco. Y dentro de esa lista que les hemos dado para esta clase hemos subrayado los que van a ser de uso más frecuente en esta materia. Por ejemplo, actual y actually, que es real o realmente, advice, que es aconsejar, asesorar, recomendar. Comprehensive, tiene un asterisco porque puede querer decir comprensivo, pero la mayoría de las veces lo vamos a ver con el significado de algo general, global, integral. Design, diseño, discharge, puede querer decir descarga, porque charge es carga relacionada a la batería, por ejemplo. También puede querer decir secreción, pero en la mayoría de los textos la vamos a ver como alta hospitalaria. Facility, que tiene el asterisco porque también quiere decir facilidad, pero nosotros generalmente lo vamos a ver cuando se hace referencia al edificio, a la instalación, al establecimiento, como una palabra más general. Injured, herida, impatient, no es impaciente, sino que es el paciente internado, y bueno, estaría relacionado con outpatient, que es el paciente o la paciente ambulatorio o ambulatorio. Journal, que también tiene el asterisco porque dijimos que podría llegar a ser jornada, pero sin embargo lo vamos a ver con el significado de publicación académica o revista. Large, acuérdense de los talles, cuando tenemos la L, es large, es grande, no largo, y XL, extra large, extra grande, acuérdense de esto. Lecture, es conferencia o conferencista, Library, sería la biblioteca, Line, revestimiento, Major, principal, Nurse Practitioner, es un vocabulario al que le vamos a hacer referencia en muchos textos, ¿por qué? Porque es una profesión que no tiene equivalencia al sistema de salud en la Argentina. Nurse Practitioner, sería aquella o aquel licenciado o licenciada en enfermería, que tiene un posgrado y se ha especializado en medicina general, por lo tanto, tiene ciertas atribuciones similares a la de un médico generalista o competencias similares, como por ejemplo, la de recetar o hacer un diagnóstico. Ustedes van a fijarse que en la otra columna tenemos Practitioner, ese sería el médico generalista. A veces lo traducen como practicante, pero no, o sea, en los textos lo vamos a ver como, justamente como un posgrado, como una profesión de posgrado. Parent, que se lo confunden con pariente, es padre o madre, ¿sí? O sea, no hay una carga sobre el género en la relación con la hija o el hijo. Physician, que es médico, ¿sí? Después tenemos Population, Población, Practitioner, dijimos médico generalista, Related, que viene del verbo Relate, que no tiene que ver con relatar, sino con relacionar, entonces sería relacionado o relacionada, Relative, que acá sí es el familiar, el que sería el pariente, Scholar, que no tiene que ver con lo escolar, sino con lo catedrático, Scholarship, sería una beca, Succeed y Success, tener éxito o el éxito, estos serían algunos de los falsos cognados, que la lista es mucho más grande, pero estoy haciendo hincapié en los más, más frecuente. Con respecto a toda esta información, hay una actividad, que es la actividad 3, que les voy a dejar un tiempito para que ustedes la realicen, y después, una vez que termine el video, lo que ustedes pueden hacer es volver al PDF, que ahí va a estar la, inmediatamente, después de esta diapositiva, está la respuesta, para que controlen su respuesta, pero es necesario que se tomen un tiempo para hacerlo. Tienen acá otra vez la introducción de un texto, ahí tienen de dónde se sacó esta parte, esta información, son distintos artículos, son los títulos de los artículos, sería del índice esta sacada, y la revista de investigación que ya la habíamos visto, y lo que tienen que hacer es las palabras estas que están subrayadas, a ver si son cognados idénticos, cognados similares, o cognados falsos, o falsos cognados, y cuál sería la traducción. Entonces, bueno, una vez que ustedes lo hagan, en la segunda, en la otra diapositiva, tienen la respuesta, ¿sí? Bien, vamos a hacer también acá una actividad para repasar todo lo que hemos estado viendo, y entonces acá nosotros le ponemos un vocabulario de bastante vocabulario que ya hemos visto, y lo que tienen que decir es a qué categoría corresponde. Seguimos insistiendo en esto, en la clase de palabras. Lo mismo que les dije anteriormente, lo que ustedes pueden hacer es resolver esto, y luego ir al PDF, o si quieren al video, detenerlo, para ver, yo ahora lo voy a pasar rapidito, para que no confunda, acá las diapositivas que siguen serían las respuestas, ¿sí? Las respuestas posibles, ante cualquier duda pueden consultarnos, por vía virtual, o en la clase, o también acercarse a la universidad. Las respuestas posibles que les dije, las otras respuestas, y luego lo que sigue son palabras y pares confusos, o sea, hay palabras que resultan confusas al momento de comprender el texto, acá tenemos, por ejemplo, approach, es una palabra que la van a ver con mucha frecuencia, que por un lado quiere decir acercarse, ¿sí? Pero también nosotros lo vamos a ver como un enfoque o perspectiva. Después de date y data, se escriben parecido a las dos, pero tienen significados totalmente distintos. Date es fecha, y data los datos. Close, que ustedes la van a reconocer como cerrado, generalmente lo ven como cerrado, también puede querer decir cercano, ¿sí? Challenge y change, a veces se confunden, challenge es desafiar o desafío, es una de esas palabras que puede ser sustantivo o verbo, depende cómo esté ubicado en la oración, lo mismo que change, que puede ser cambio o cambiar. Dwell, que quiere decir vivir o residir, por lo tanto, en esta frase community, dwelling, elderly, serían ancianos que residen o forman parte de la comunidad. Dwelling sería el lugar de residencia también. Después tenemos find, find out, found y foundation. El verbo find es el verbo encontrar, find out, descubrir, finding serían los hallazgos. Ahora, found puede ser que sea el pasado y el pasado participio de ese verbo find, del verbo encontrar, o que sea el infinitivo del verbo fundar. De la palabra found, como fundar, viene foundation, que sería la fundamentación o la fundación. Después, esta palabra framework está formada por dos palabras, pero work acá no tiene el significado de trabajo. Framework sería el marco teórico o la estructura. Luego hay dos abreviaturas que aparecen con frecuencia, las dos serían dentro de la categoría que después más adelante van a conocer como conectores, que tienen que ver que nos van a estar anticipando qué tipo de información le va a seguir a estas abreviaturas. Cuando ustedes tienen i.e. eso se traduce es decir, también podría estar escrito that cheese solamente y después una coma, y esto quiere decir se usa porque después de esto se va a dar una explicación, o sea, se dice lo mismo que se dijo anteriormente, pero en otras palabras. En cambio, el e.g que se puede traducir por ejemplo, lo que va a venir después de esta abreviatura va a ser un ejemplo o ejemplos. Issue tiene varias acepciones y todas pueden ser que estén en uso en los textos que vamos a ver durante el año. Por un lado, quiere decir edición de la revista, aparece como un dato en las publicaciones, puede ser la publicación, pero también puede ser el tema o el asunto, o puede ser el verbo que es cuando se emite o se publica algo. Bueno, journal lo vamos a ver como publicación académica o revista, ya vimos por qué era confusa. Luego tenemos lead, que si se pronuncia let, es plomo, pero si es lead, es el verbo conducir, de ahí deriva leader, que es el líder, el guía, leading, que es el adjetivo importante, primordial, o leading to, que conduce o que lleva a. light, lo podemos ver como luz, pero también quiere decir liviano. Like, puede ser el verbo gustar, pero también lo vemos como un nexo para las comparaciones que se traduce como likely, probable, posible, probable, probablemente. Little, es pequeño, pero también es poco. Means, puede ser los medios, y mean, puede ser significar, de ahí la palabra meaning, significado. Aunque también como adjetivo puede ser medio, intermedio, promedio, algo que es común, bueno, nurse practitioner y practitioner, vimos ahí la diferencia, paper, que no es el diario, sino que lo vemos como un artículo en las revistas académicas, o sea, quiere decir diario, pero no en el contexto en estos textos académicos que nosotros vemos, patient, que sería paciente, en cambio, inpatient, sería el paciente internado, outpatient, el ambulatorio, personal, es el personal, en cambio, personal, sería la planta, algo personal, sería personal, y con doble N y la L sería el departamento de personal, de recursos humanos, el personal, o sea, la planta trabajadora. Refer, puede ser referir, hacer referencia, pero también, y se usa mucho en el ámbito de la salud, quiere decir derivar. Remain, quiere decir seguir siendo algo, permanecer en un estado. Las palabras research y search se parecen, pero la traducción es distinta, en un caso es investigar o investigación y en el otro buscar. Resource y source también se parecen, pero resource es recurso y source es fuente. luego tenemos right, que por un lado quiere decir correcto, pero también quiere decir los derechos, por ejemplo, rights, algo justo, también quiere decir el lado derecho, todas estas acepciones son posibles y todo depende de cómo esté formada la frase y de qué se viene hablando. Estas otras dos palabras también son similares, same y some, una quiere decir same con a, quiere decir mismo o igual, en cambio some es algo, alguno o alguna. Sensible y sensitive justamente podrían decir que hace referencia a lo inverso, que la palabra que parece que fuese sensible sería algo sensato y lo que es sensitive eso sería sensible. Otras dos que se confunden mucho son several y severe. Several quiere decir varios o varias, tiene que ver con el número, con la cantidad. En cambio severe es severo. Setting lo ven a veces como, aparece a veces como escenario, en realidad nosotros lo podemos traducir como ámbito o entorno. Y viene del verbo set que quiere decir establecer y como sustantivo set quiere decir conjunto o equipo. Subject puede ser por un lado en algún texto puede querer decir tema, pero en otro puede ser o en el mismo texto también aparezca como sujeto, como persona de la investigación. Support no es soportar como aguantar, sino es el apoyo, apoyo o apoyar algo. Surgery la cirugía y surgical quirúrgico. Después hay muchas palabras con TH. Si tiene una R es a través de, es una preposición. En cambio throughout sería por todos lados, también una preposición. Si no tiene la R, though, quiere decir aunque. Y si tiene una R pero después de la O, thorough, es completo. Thought, pensamiento, o el pasado participio o el pasado del verbo pensar, o sea, pensó o pensado. Después tenemos well-being que puede aparecer con guión, separados o todo junto que es el bienestar y viene de well que es el adverbio bien y being del verbo ser o estar. Por eso es bienestar. Después hay varias palabras que son parecidas como with, which, without y within. With es una preposición con, lo contrario sería without, sin. Which quiere decir qué o cuál o cuáles y within es otra preposición dentro de. Tenemos estas dos weather y weather que tenemos el sí sería el sí de una condición y la otra sería el tiempo atmosférico. Wound puede ser herida pero también puede ser el pasado del verbo wind que es enrollar. World y world son parecidas pero world es palabra y world es mundo. Y luego tenemos todas estas que son palabras que se usan para hacer preguntas o que aparecen dentro de la oración y por eso en ese caso nos llevan tilde por eso están escritas con tilde o sin tilde que serían las palabras de las oraciones relativas. Entonces tenemos what qué which cuál o cuáles when cuándo where dónde quién o quién es why por qué whom a quién o a quién es whose de quién o de quién es o cuyo cuya en el caso de oraciones relativas how cómo how old cuántos años how many cuánto cuántos how long cuánto Bueno, todo este vocabulario lo van a ir viendo de a poco y entre otras particularidades tenemos que hay varias palabras que como ya hemos visto algunos casos que vimos justo el caso care que puede ser verbo o sustantivo acá hay algunas de ellas después vamos a lo que tienen que hacer que ustedes después se van a fijar en el cuadernillo y así en el pdf y lo van a corregir de acuerdo a eso es que acá tienen dos frases las van a analizar en dónde aparece como sustantivo y en dónde como verbo y cuál sería la posible traducción está en la en el ejemplo que en la diapositiva que sigue la respuesta y la actividad cuatro también determinar en qué caso la palabra resaltada es un verbo y en qué caso es un sustantivo entonces como les dije en las otras actividades es importante que ustedes hagan las actividades se tomen un tiempo internalicen el vocabulario analicen las estructuras y después una vez que lo terminaron lo lo comparan con las posibles respuestas respuestas que les damos acá en las siguientes diapositivas están las respuestas bien a esta clase tiene dos partes más dos videos más que serían el B y C que están dadas de forma sincrónica para que ustedes lo vean en realidad corresponde al cuadernillo de la página 21 a la 24 puede ser que no haya mucha coincidencia porque no está grabado el video en este año y hay algunos cambios pero sí ustedes tendrían que leer lo que dice sobre el uso del diccionario de la 21 a la 24 y luego ver los videos que Gabriel grabó esos videos y les va a explicar detenidamente qué quiere decir cada una de las abreviaturas o cómo se buscan cómo se lee esa información del diccionario en la próxima clase vamos a retomar esto y les queda como tarea justamente sobre el uso del diccionario las actividades 5 que están en la página 22 y las 6 que empiezan en la 24 y terminan en la 25 bueno esto sería todo tanto en Facebook como en Petco van a tener los tres videos y el PDF de esta parte y en el cuadernillo van a tener la parte correspondiente a los dos videos del uso del diccionario que tengan una muy buena semana y nos despedimos muchas gracias 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 por ver el video.